Para que no copie todo, yo le pedí, no sé si la tutora de ustedes les dijo que deben estar impresas las hojas, no sé, pero si de pronto usted, porque las hojas ya deben estar en Educai, ya debe haberles enviado el cuestionario. Ok, entonces usted lo que va a hacer los jóvenes que tienen ya la hoja impresa, pégale por favor en la siguiente hoja del cuaderno y vamos a limitarnos, solamente escribir las respuestas. Entonces le voy a dar unos dos minutitos para que usted pegue, pero ojo chicos, verán que cada día tenemos que avanzar por lo menos siete preguntas porque tenemos en total 22. Entonces tenemos que alcanzar a hacer todas las preguntas. Y dice las 22 preguntas que van a estar en el examen, o solo van a estar algunas. No, no van a estar todas, no, pero sí estará más o menos, ustedes ya saben que yo siempre pongo 10, yo pongo 10 preguntas porque cada una va a dar un punto. Dime, Dila. Ah, sí, me estoy escuchando, a verdad. Yo siempre voy a repetir de nuevo, por favor, es que no la escuché, es que recién entré, Dila, porque el internet es muy normal. Sí, me pregunta que recién ingresaste, pero prende la cámara, Dila, por favor, sí. Dila, es que yo estoy en el teléfono ahorita. Ay, Dila, a ver, vuelvo a repetir por aquellos que recién ingresaron. Ya, a ver, entonces, chicos, verán, los que recién ingresaron, les enviaron el cuestionario a Educai, el cuestionario de estudios sociales y de todas las materias, pero yo solo me voy a basar en el mío. Deben imprimir ese cuestionario, debe estar impreso, y usted lo pegue en la siguiente hoja del cuaderno. De tal manera que solamente nos vamos a limitar a escribir las respuestas, ya no las preguntas, porque obvio ya están en la hoja, ya no es sentido volver a copiar otra vez. Entonces, solamente vamos a responder. Ya, si no tiene todavía el cuestionario impreso, porque yo dije que debe de estar impreso, lo van a imprimir luego, ahorita ya no, porque ahorita vamos a hacer las respuestas. Y si usted se atrasa de una respuesta, así yo ya no le vuelvo a repetir. Y ojo, chicos, verán que con el cuestionario ya no va a haber repaso, como sabíamos hacer un repaso para el examen un día antes. Ya no va a haber, porque usted ya tiene que limitarse solamente a los que tiene a las preguntas. Con los estudiantes que participaron en las exposiciones, yo ya voy a hablar con ellos. El cuestionario sí lo tienen que hacer, chicos, ya, pero ya luego les envío un mensaje a aquellos estudiantes que participaron en la exposición. Recuerdan que yo les dije, si no es cierto, ya. Entonces, sí tienen que hacer el cuestionario los chicos, ya, pero ya luego hablo con ellos qué es lo que no van a hacer. Listo, jóvenes, entonces yo voy a compartir una hojita y usted también. En la siguiente hoja sí ya dejó una para el cuestionario, si de pronto no, no lo, no lo tiene impreso. Vamos a poner ahí desarrollo en la parte de arriba con rojo. Desarrollo del cuestionario. Centrado, ya. Y vamos a limitarnos a escribir solamente las respuestas. Le voy a poner así y voy a, bueno, sí creo que alcancen a ver. Todos copiarán, jóvenes, les aconsejo que copien todos. No vayan a decir, no, después la profe sabe hacer un repaso y yo de ahí ya. No voy a hacer ningún repaso. Por tal motivo les pido que copien. Entonces, aquí lo único que vamos a poner es pregunta uno. Ya, como ya está en la parte de ahí pegadito al lado, usted ya sabe cuál es la pregunta uno. Ahora sí, la pregunta uno, por favor, ayúdame con la lectura, Adriana, tú que sí tienes la pregunta uno ahí en el cuestionario. ¿Qué dice? Escribe dos diferencias entre dictadura y democracia. Ya, dos diferencias entre dictadura y democracia. Vamos a las primeras, le vamos a poner con unas viñetas por ahí para que se identifiquen. Ya, entonces, si se acuerdan ustedes del tiempo de las dictaduras y las democracias, ¿no es cierto? En las dictaduras, ¿cómo se gobernaba? ¿Gobernaba todo el pueblo en una dictadura o quién gobernaba? El dictador, solo el presidente. Solo el presidente. Ya, un grupo que no era presidente, sino dictador. Entonces, ¿solamente gobernaba el dictador o un grupo muy pequeño, muy reducido? Entonces, esa es la diferencia porque en cambio en la democracia gobierna el pueblo. El pueblo es el que toma las decisiones. Entonces, esa es una de las diferencias. Ya pongamos, en las dictaduras, en la dictadura, vieran todos, ¿no? Cuidado que después vayan a hacer trampa e impriman esto. No. En la dictadura, toma las decisiones para el pueblo, el dictador o un grupo pequeño. Mientras que en la democracia, quien toma las decisiones es el pueblo. Toma las decisiones es el pueblo. ¿Mediante qué será que toma las decisiones? ¿Mediante él? Empieza con S, en donde se elige al presidente. ¿Cómo se llamará? Segundo. El sufragio. El sufragio. Ya. Entonces, esa es la primera, ya. Mediante el sufragio o consulta. Esta es la primera, vamos a la segunda diferencia que nos piden, ¿no? En las dictaduras, ¿qué es lo que no se reconoce para el pueblo? Que en las democracias sí se reconoce y que están en la Constitución, ¿qué serán? Los derechos. Los derechos, muy bien. En la dictadura no son reconocidos los derechos, sino más bien las torturas, o sea, la violación de derechos. Entonces, en la dictadura no se reconocen derechos. Derechos para las personas. Mientras que en la democracia, mientras que en la democracia, se reconocen los derechos en la Constitución. Ya. Con esto les espero. Está la pregunta número uno. Terminamos la pregunta uno. ¿Qué dicen, Miquel, las preguntas hacemos en el otro lado de la hoja o en el cuaderno? Las preguntas tienen que hacerlas en el cuaderno. Mira, Jordi, tú pegas la hoja impresa, la vas a pegar en el cuaderno, a la hoja que ya está impresa con las preguntas. Y en la hoja que sigue, ya solamente vamos respondiendo, pero en el cuaderno. No en hojas sueltas, ni tampoco en la hoja donde esté el cuestionario, porque no les va a alcanzar. Todo tiene que hacerlo en el cuaderno. ¿Se ha entendido, Jordi? Sí, les agradezco. Ya. Les voy a esperar un momentito ahí. A propósito, chicos de la Casa Abierta, repasamos mañana, ¿no? A ver, pregunta dos. Por favor, ayúdame con la lectura y Adriana nuevamente hasta ver quién más, porque sí les veo que algunos no han impreso. ¿Qué eran los movimientos sociales en los largos años 60? Ya, gracias. ¿Qué eran los movimientos sociales? ¿Qué fueron los movimientos sociales? Verán que estas son preguntas del cuaderno, así es que usted tiene que estar pilas para responder, porque en su cuaderno está. Entonces, ¿qué fueron los movimientos sociales de los años 60? Revisen en su cuaderno que ahí está. Odalis Carrera, ¿qué eran los movimientos sociales de los años 60? Era, sí, era de los hippies, los, el racismo, también creo que era derecho a la mujer. Ya, entonces pongamos ya. Por ahí medio, medio, la Odalis, no sé qué está haciendo. Dice, bueno, ¿fueron diferentes movimientos o levantamientos? Vamos a poner, esa es la otra pregunta. ¿Fueron diferentes movimientos o levantamientos? No, de protesta. De protesta. ¿Qué lucharon por reclamar sus derechos? Entre ellos, esto ya es con negro, por favor, no. Le voy a cambiar el color, si no vayan a seguir haciendo con rojo. Ya, porque a veces parecen borreguitos ustedes, lo que hace el profe igualito hacen ustedes. Entonces, por reclamar sus derechos entre ellos, ¿quiénes no más? Estudiantes, ¿quiénes más? ¿Quiénes más, chicos? ¿Quiénes más se levantaron? A ver, ¿quiénes? Trabajadores. Ya, trabajadores. Muy bien, ¿quiénes más? Las mujeres. Las mujeres, muy bien. ¿Quiénes más? Empieza con A. Adolescentes. Ya está, estudiantes. Con A y F. Prodescendientes. Aprodescendientes. Los aprodescendientes. Toma. También la cultura gay. Pongámosle nomás cultura gay, hippie, etc. Ya. Pongámosle aquí de otra manera. ¿Cómo le llamamos ahora? Así creo que estoy. Bueno, ya. Listo, chicos. Hasta ahí la pregunta número dos. verá que estoy revisando que estén trabajando, ¿no? porque le voy a revisar a la hora que usted se retire de la clase. Kevin, Zurita, por favor, prende la cámara. ¿Algunos estudiantes aparte que entran atrasados? No sé. Yo no te puedo ver para nada ahí en la pantalla. Kevin, hace el favor de prender la cámara o te retiro. Déjame ver quién más lo está haciendo por ahí. Ya, vamos a la pregunta número tres. Sí, tenemos que terminar por lo menos hoy en día una, hoy una seis ya. Pregunta tres. Ya. A ver, ¿quién más ya imprimió el documento? Ayúdeme, por favor, algún otro estudiante que tiene impresa las preguntas. Pregunta número tres. A ver, dime. Dice, escribe un concepto sobre la deuda externa y sus clases. Ya, muy bien. Un concepto sobre la deuda externa y sus clases. ya. A ver, pongamos ahí. Primero, ¿qué era la deuda externa? Deuda, ¿qué les digo? Deuda a extranjeros. Ya, ya muy bien. La deuda externa es la suma de deudas que el país tiene con los extranjeros, como dice Sebastián, ¿no? Entonces, esto viene, acuérdese, a raíz de las, de las, de las independencias un poquito más atrás incluso, ¿no? Entonces, vamos a poner ahí, es la suma de las deudas, la deuda externa está hablando, ¿no? ¿Cierto? Es la suma de las deudas que tiene un país, que tiene un país con entidades extranjeras, que tiene un país con entidades extranjeras. ¿Como cuáles nomás serán esas entidades a las que se le pide dinero? Hay dos en especial. ¿Cuáles serán? La una empieza con B, a los bancos. Ya, ¿el banco qué? Banco con M. El banco. Banco mundial. Ya, ¿y cuál más será la otra? Que empieza con F. Fondo monetario. Fondo, y el Fondo Monetario Internacional, ya, estos son los que nos prestan en cuanto a entidades bancarias, porque también hay países que nos han prestado directamente dinero, pero estas son las principales, ¿ya? Ya. ¿Cómo se compone de deuda pública, privada, y deuda externa? Ya. Libra. . O kadro. Oог up. O kadro. O kadro. O kadro. O kadro. Hasta ahí les espero. ¿Puedo apagar la cámara un ratito, por favor? Bueno, ya estamos en la pregunta número 3. Alicia, dime. De aquí, o sea, no tenemos clases, solo vamos a resolver el cuestionario. Pero no te entiendo en mi materia, dices. Si se puede saber de todas. Verás, es así, porque a lo mejor ustedes están un poquito confundidos. El día de hoy ustedes no tienen casas abiertas, ¿no es cierto? Ustedes solamente, de aquí tienen, me parece, el miércoles y el viernes, me parece. Ya. Entonces, ustedes el lunes y martes tienen clase normal. Pero en esta semana solamente van a resolver cuestionarios en todas las materias. Ya. El día miércoles, si ustedes tienen casa abierta, ustedes tienen que estar justo a la hora que les toque la casa abierta y asistir a la casa abierta. El resto es clase normal, ¿no? Es que de ahí ya, chao, me voy a vacaciones. No, todavía, chico. Porque los profesores tenemos que acabar de resolver los cuestionarios con ustedes. Entonces, solamente el momento en que tiene casa abierta, que es una hora un poquito diferente, un poquito más larga. Entonces, a esa hora ustedes están en la casa abierta. Pero terminada la casa abierta, siguen con la materia normal que les toque. A no ser que el profesor de la materia normal les diga, chicos, unámonos a la casa abierta de tal grado o apoyemos a la casa abierta del otro grado. Entonces, solamente va a ser así, ¿ya? Pregunta cuatro. Espero que haya quedado clarito. No se vayan a responder. Ya. Ayúdame nuevamente con la pregunta cuatro. Alguien que tenga el cuestionario a la manito, por favor. ¿Qué son las migraciones? ¿Qué son las migraciones? Gracias. Entonces, usted ya sabe que las migraciones, ¿qué son primero? Son. Empieza con la de una palabra. Las migraciones son. Cuando se va de un lugar a otro, ¿cómo se llama eso? Son desplazamientos, jovencitos, ¿verdad? Que ustedes tienen que estar preparados para la evaluación. De una población, son desplazamientos. Bueno, no puede ser de una población entera, sino de una persona o un grupo. O un grupo, desde un lugar de origen a otro de destino. A otro de destino. Entonces, esa es una migración. Desplazamientos de una persona o un grupo. Desde un lugar de origen a otro de destino. ¿Pueden ser temporales? Temporales. ¿Cuándo es temporal? ¿Cuándo una migración es temporal? Dice tiempo. Temporal significa tiempo. ¿Cuándo una migración es temporal? Cuando vuelven. Cuando se van y regresan. Y definitiva, cuando ya se van y ya no regresan. Claro que sí vuelven, pero solo un mes a visitar a la familia y se regresan nuevamente. Entonces, puede ser temporal cuando es por algún tiempo. Y definitiva, cuando no tiene tiempo de retorno. Gracias. 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 Pregunta 5. Causas por las que se originan las migraciones Gracias Vamos a ponerle entonces con viñetas ¿Cuáles serán chicos? ¿Por qué me voy yo del país? Primerito si no tengo un empleo ¿Es porque estoy? ¿Qué? Sin trabajo Ya muy bien Entonces vamos a ponerle por desempleo ya También se van del país por los malos gobiernos Por los malos gobiernos ya Que llevan al país a la pobreza ¿Por qué más se van del país? Para buscar otro empleo Para buscar el empleo en otro país Ya está el primerito y ya está por empleo ¿No es cierto? Ya Buscar mejores oportunidades Por buscar mejores oportunidades ya Entonces vamos a poner Por buscar mejores oportunidades de vida Cuando hay temblores, terremotos, ¿qué será eso? Por desastres naturales Ya cuando Muy bien, gracias Cuando en un país hay demasiados desastres naturales También huyen del país Y otros huyen O mejor dicho no digamos huyen Si no se van Porque quieren que sus hijos se eduquen En mejores colegios Entonces Por educación Ya Ahí tenemos algunas veces No 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 ¿Cuáles son los objetivos de los países integrados? Ya, gracias. Objetivos de los países integrados. Vamos a ponerle tres objetivos de los países integrados. Primerito, ¿cuál es el principal objetivo de un país integrado? Las fronteras tienen que estar libres ¿para qué? ¿Para dar paso a qué? Libre comercio. A libre comercio, entonces. Ese es el objetivo principal. Dar paso a libre comercio. Vender nuestros productos, vender productos en otros países, ¿no? Eso es el libre mercado. Otra de las causas, ¿cuál será? A ver, le ayudo con esta. Fortalecer. Entre presidentes, ¿qué será? Entre gobiernos. Las... Las... A ver... Las qué? Fortalecer. Ya, las alianzas o finanzas puede ser, pero fortalecer, ¿qué será eso? Si un presidente de un país está por ahí como que en conflicto con otro. El libre mercado, ¿qué hace? Fortalece. Las relaciones. Las relaciones diplomáticas. Las relaciones diplomáticas. Y por último, también, ¿qué pasa cuando los países se unen en grupos? ¿Qué pasa con estos países? ¿Se vuelven qué? ¿Se? F. Los países C. Como en el caso de, digamos, de Europa, de la Unión Europea. ¿Qué hicieron estos países después de la guerra cuando se unieron? ¿Sí? Se fortalecieron, se fortalecen, ¿no? Entonces, existen más fuerzas anteposibles guerras con otros países. Ya saben, por ejemplo, Lacan están unidos tres países. Entonces, si hay una guerra, los tres países son los que tienen que ayudar. Los países se fortalecen, ¿ya? Aquí están los tres objetivos. La conletra bonita, por favor. Dime, ¿no te escuché? No es la pregunta 6. Ah, sí, sí, perdón, esta es la 6. Ya, esta es la 6. Mientras usted se iguala ahí, yo le tomo lista, ¿ya? A ver, ahí estamos, 14. ¿Albuja? Presente. ¿Arcos? Presente. ¿Vadillo? ¿En Alcazar? Presente. ¿Bonilla? Presente. ¿Caina? Presente. ¿Calderón? Presente. Carrera Odalis. Presente. Carrera Nahí. Presente. Carrillo. Castillo. Chávez. Presente. Escobar. Presente. Favara. Presente. Piallos. Franco. Presente. Garzón. Presente. Herrera. Presente. Ibarra. Yumikinga. Presente. Novato. Machal. Dicen, Patillo, preséntanos en el activo. Mancero. Sí, ya, ya, ya. Ya. Mancero. Presente. Montes. Montes de Oca, perdón. Presente. Paguay. Presente. Palma. Patango. Presente. Puente. Presente. Salgado. Presente. Silva. Terán. Presente. Iglia. Sin ojo. Presente. Zepan Luisa. Presente. Trujillo. Presente. Vázquez. Presente. Dorita. Presente. Dime. Michelle. Dicen, ¿sabes que puedes venir un poquito? A ver, no les escuche porque hablaron dos a la vez. Jordi dijo si le puedo subir a las cuatro. Captura. Sí, por favor. Ya. ¿Ya, Jordi? Sí, Lissa, gracias. Ya. ¿Alguien más preguntaba algo? No, dice Malena. Es que se me fue al internet y no puede decir presente. Ya te puse en la lista. Vamos a la pregunta 7. ¿Qué pasa es que ustedes, chicos, el día miércoles que tienen a la primera hora conmigo también tienen casa abierta? Entonces, vamos a tratar de hacer unas... Lleguemos hasta la 10, sí. Porque ustedes el miércoles tienen casa abierta y después es el problema que no vamos a avanzar a hacer el cuestionario. ¿Qué dice las 7, chicos? Escribe el nombre completo de las siglas de países asociados. Ya, muy bien, gracias. Can, ¿qué significa? Facilito. Can, chicos, ¿qué es pues? ¿Qué significa? Comunidad andina. Ya, muy bien. Eso no se les tiene que olvidar. Eso ya tiene que quedar en su memoria. Como su nombre. Ya, Can, Comunidad Andina. Muy bien. Alal. Alal. A ver. Escribe mal. Otra vez. Ya. Alal, ¿qué significa? La A de qué? ¿Qué significa? La A. No puedo creerlo, verán que esto ya pasamos. A ver, Alejandra, ¿qué significa la A de Alal? Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Ya, gracias. Latinoamericana del Libre Comercio. A ver. ¿Qué significará Mercosur? Facilito. Mercosur. Merc, ¿qué significa? Mercado Común del Sur. Ya, gracias. Mercado del Sur. Mercado Común del Sur. Alpro. Al, ¿qué significa? Estaba en el cuaderno. Alpro. Alianza. Ya. Alianza. 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 Para el pro. ¿Qué significa? Alianza. El pro, chicos. Proyecto. Progreso. Progreso. Parecen el chavo ustedes. Alianza para el progreso. Alianza para el progreso. Un azul. Ese sí no me van a decir que no saben. La U. ¿De qué es la U siempre en todo lado? Unión de Naciones Sudamericanas. Ya, gracias. Unión de Naciones Sudamericanas. Y la última. UE. La U, ¿de qué será? Unión. Ya, y la E. Unión Europea. Unión Europea. Europa, ya, ya. Ya. Unión Europea. ¿Qué dice, jovencitos, la pregunta número 8? Dice, dice, nombra los países integrados en la CAM. Ay, ya, esto es fácilísima. Nombra los países integrados en la CAM. O sea, acá arriba. Ya, ¿cuáles son? Miren en su cuadernito. Es Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia. Ecuador, Perú, Colombia y Bolivia. Ya, ya, entonces solo le ponemos Ecuador, Perú, Colombia. A ver, espérame un ratito. ¿Quién dice en este cuestionario va a ser calificado? Sí, mijo. Más que calificado, chicos, también tomen en cuenta que de aquí ustedes van a repasar para el examen y no todito el cuaderno, porque ponerse a repasar todito el cuaderno es matador. Por favor, entonces, son solo 20 preguntas que usted las repasa y listo. Entonces, la pregunta 8 era, perdón, ¿cuál era? Ecuador. Colombia. Perú. Venezuela. Venezuela. No, Bolivia. Acá de Bolivia. Listo, gracias, chicos, ya. Ahí está. Entonces, acá y nos quedamos, ya, hasta la pregunta número 8, siempre y cuando tengan todos. Hasta la pregunta 8 y luego en la próxima clase también vamos a responder algunas y si quedan algunas pendientes, pues enviaré de tarea. Entonces, Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia. Voy a bajar un poquito para que de pronto alguien, ¿se atrasaron chicos o no? ¿Fueron igualitos conmigo? Una niña, nuestra señora. ¿De qué pregunta te atrasaste, George? De la pregunta, fue solo una niña. ¿De la pregunta número 5? Sí, dice. Ya, entonces, si quieres, ahí está la pregunta 5 para que copies lo que te faltaba. ¿Alguien más se atrasó en otra pregunta? Verán que les estoy dando la opción de que se igualen. Ya, ¿alguien más se atrasó en otra pregunta? Dice, ¿puedo? Un poquito, por favor. ¿A qué pregunta? Dime, ya. A la 8, por favor. La 8, ya. Ya, la pregunta número 8. Espérame un segundito. Ya. Listo, chicos, ¿puedo dejar de compartir? ¿O alguien se atrasó? Sí, puede dejar de compartir. Ya, listo. Voy a dejar de compartir entonces, ya. Hasta aquí terminamos ya 8 preguntitas, ¿sí ven? Listo, jóvenes, entonces, yo les reviso el cuadernito. A ver, déjenme ver ahí en la pantalla el cuadernito para que puedan retirarse a ver qué se hicieron porque les vuelvo a repetir. Esta vez yo no voy a hacer repaso, yo no voy a hacer repaso del examen así como lo sabía hacer. No vamos a repasar porque usted ya tiene el cuestionario de dónde repasar. Melanie, no veo el tuyo. Y Kevin Zurita, peor el tuyo. Así es que, por favor. Y Anita Puente tampoco. Entonces, les voy a decir quién no se retira. Le voy a nombrar el que no se retira. No se retira Kevin. No se retira Arián. Ya. Y no se retira tampoco. Déjenme ver quién más le veo por acá que no ha hecho. Dilan, yo no puedo ver el tuyo. Anita Puente, tampoco veo el tuyo. Pero eso quiere, hermanos, en la foto, Alicia. Sí, envíame una foto. Lo mismo, Antoni Interán. Listo, los demás estudiantes pueden retirarse. Gracias, chicos. Antoni tampoco. Chayito, Chayito. Anita, levanta más el cuaderno que no se ve nada. Ya, Keila, ¿cómo voy a ver el tuyo si no tienes prendida la cámara? Nada que ver. Bueno, Anita, listo, ya. Natalia, déjame ver el tuyo. ¿Tienes igualito? ¿Te falta algo, Natalia? Sí, Alicia, me falta la última pregunta. A ver, le voy a poner y tú vas a capturar esa, la pantalla y luego te iguales. A ver. Ya, a ver, ahí está la última. Captúrale nomás a la pantalla porque voy a cerrar. ¿Ya, Natalia? Ya, listo. A ver, déjame ver, Natalia. ¿Ya, listo? Muy bien.